Muy buenas a todos Buenas Estamos hoy por fin aquí las dos reunidas para hacer la resolución del sorteo de mil suscriptores así que vamos allá es la primera vez que lo hacemos y esperamos que salga todo bien bueno, primero el vídeo, clicamos aquí ahí lo tenemos y vamos a copiar la dirección del vídeo que está en la parte de arriba vamos a utilizar ahora este programita de Youtube que hemos visto que más Youtubers lo usan así que esperemos que vaya todo bien le damos y bueno, antes de clicar mucha, mucha, mucha suerte a todo el mundo soy Nacerionac bueno, ya tenemos a nuestra ganadora se llama Malene San Pedro muchas, muchas felicidades, de verdad participo en el sorteo nombre Malene edad 18 ciudad Bilbao cuenta en Instagram arroba virtualtumbly bueno, lo primero muchas gracias por participar y vamos a confirmar que nos sigues tanto en Youtube como en Instagram y lo dicho si todo eso está bien pues el sorteo es todo tuyo nos pondremos en contacto contigo esperemos recibir el feedback en caso de no recibirlo en una semana tendríamos que volver a hacer el sorteo pero esperemos que eso no pase así que disfruta de los regalitos y sácales provecho nos vemos en el próximo vídeo agur besos nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!